Muy buenos días, darles la bienvenida al Honorable Concejal, la de la Secretaría, la de la Secretaría 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 de la Secretaría. Darles la bienvenida, hoy vamos a tratar el tema de la sesión para el proyecto de derechos y puestos para la personalidad. Si te aceptas, regalo la realidad, por favor, y llame el vice. ¿Puedo? ¿Puedo? Honorable Concejal, muy buenos días. Buen día. Un buen saludo para todas las personas que nos siguen a través de YouTube y a través de Facebook. Honorable Concejal Algonací Muñoz Gustavo Alexander, presente. Honorable Concejal Pervo Linares Fernández, presente. Honorable Concejal Donado Sánchez Leonardo, presente. Honorable Concejal Marín María Omaira, presente. Honorable Concejal Méndez Mondalbón Alicine, presente. Honorable Concejal Naranjo Rodríguez Fernández, presente. Honorable Concejal Nová Garzón Marco Berle, presente. Honorable Concejal San Luis Rosco José Tobías, presente. Honorable Concejal Viviéscar Martínez Anajudí, presente. Honorable Presidente, ha contestado a la totalidad de los nueve honorables concejales lo que quiere decir que el CURL. Sí, gracias, señorita Secretaria. Por favor, siguiente punto. Noviembre 9 de 2019, sesión ordinaria del Honorable Consejo Municipal de Palo Cabido Tolima, orden del día. Primero, llamar la lista de verificación del CURL. Segundo, lectura, discusión y aprobación del orden del día. Tercero, lectura, discusión y aprobación del acta número 54, el 7 de noviembre de 2019. Cuarto, asignación con este proyecto de acuerdo número 8, por medio del cual se establece la asignación básica virtual o civil de la planta de personal de la Personería Municipal de Palo Cabido Tolima para la vigencia 2020. Quinto, lectura de comunicaciones. Sexto, proposiciones y asuntos varios. Séptimo, fecha, la próxima sesión. Octavo, clausura. Honorable Presidente, ha sido leído el orden del día para ser puesto en consideración. Consideración. Está en consideración el orden del día. Aproba el orden del día. Decretaria aprobada por todos. Muy honorable, responsable. Siguiente punto. Lectura, discusión y aprobación del acta número 54, el 7 de noviembre de 2019. Perdón, del 8. Alta 54, en el salón de sesiones del Honorable Consejo Municipal de Palo Cabido Tolima, siendo las 8 y 15 de noviembre del día, viernes 8 de noviembre de 2019, previas instancias se reunieron los honorables concejales con el objeto de dar inicio a la cuarta sesión ordinaria del cuarto periodo constitucional, vigencia 2019. El siguiente fue el orden del día. Primero, llamado a lista de verificación del quórum. Segundo, lectura, discusión y aprobación del orden del día. Tercero, lectura, discusión y aprobación del acta número 53, el 6 de noviembre de 2019. Cuarto, asignación con el salón de el acuerdo número 7, con el cual se estudia el presupuesto en el derecho de su gasto en el municipio de Palo Cabido Tolima, para la ciencia fiscal del año 2020 y se edita la otra disposición. Quinto, lectura de comunicaciones. Sexto, proposiciones y asuntos varios. Séptimo, fecha de la próxima sesión. Octavo, clausura. Primero, se llama lista en la cual contestan los siguientes honorables concejales. Algonací Núñez, Gustavo Alexander, Fuervo Linares, Fernando, Mandonado Sancio y Leonardo, Marín Mario Mayra, Méndez Montrachón y Guiné, La Antón, Nohara, Fermario, Nohara, Tomás Proverme, Salieron los Projetos Días, Dino y Estos Martínez, Alacruz. Segundo, el orden de días leído y aprobado por nueve honorables concejales. Tercero, el acta número 53 de septiembre demosiempre leyenda y aprobada por nueve honorables concejales. Cuarto, el Honorable Presidente Asilina Ferencia, el proyecto de acuerdo número 7 por el cual se expide presupuesto de ingresos y gastos del municipio de Palo Cabildo, Tolima para la vigencia fiscal del año 2020, que es el tránsito de las disposiciones a la nodal de Congreso de la Comunidad Sabieron, quien acepta la ofrencia Quinto, lectura de comunicaciones para Fernando Naranjo, asunto presentación proyecto por medio del cual se establece la asignación básica mensual o civil de la Plantea de Personal de la Personería Municipal de Palo Cabildo, Tolima para la vigencia fiscal del año 2020 de Daniel Octavio Ortiz, Personero Municipal Sexto, proposiciones y asuntos varios, no hubo proposiciones, séptimo fecha de la próxima sesión, martes 10 a.m. por gusto amarillo octavo, el Honorable Presidente da por terminada la sesión a las 8.40 a.m. En constancia firma el Fernando Naranjo Rodas, Presidente, a la Vete Duarte Linares, Secretaria Honorable Presidente, ha sido leída el acta número 54 del 8 de noviembre de 2019 para ser puesta a disposición Checa de la Vete Secretaria, está en consideración el acta número 54 Ahí el temita de que la presentación fue el martes y se hizo hoy, no hay problema Entonces, aprueba el acta, tiene la palabra la Valoreto y es Una nota Sí, una nota que diga Entonces, que en el previo acuerdo hicimos sesión Sí, porque sí, es bueno como bajar la paratoria ¿Señor? No, claro No, claro Ah, eso Entonces, la idea de aclaración, entonces, es una nota de que Acordamos de que íbamos a hacer sesión hoy ¿Es qué días? No hay noviembre Aprueba, entonces, el acta número 54 Sí Si usted es secretaria, aprobada por ¿La ponen a la prueba? Sí Siguiente punto Cuarto, asignación, cuál es el proyecto de acuerdo número 8 por medio del caso Se establece la asignación básica mensual o civil de la planta de personal de la personalidad municipal de Paro Cabido Tolima para la vigencia 2020 Bueno, este proyecto le toca, pues, a la comisión de presupuesto Está conformado por el honorable Fernando Pueblo El honorable Alice Méndez y el honorable Tobía Salguero Entonces, le vamos a asignar este proyecto al honorable Fernando Pueblo ¿Aceptan? Con mucho gusto lo que quieran Bueno, entonces, ya queda asignada la ponencia Entonces, siguiente punto Lectura de comunicaciones Señores Consejo Municipal Palo Cabido Tolima Asunto invitación a participar en el marco de la celebración del cumpleaños de Palo Cabido El día sábado 17 de noviembre a las 9 am En la alcaldía municipal se hará emisión de desfile en honor al día de Tolima En el cual queremos que todas las instituciones de nuestro municipio Hagan parte de dicho desfile Que culminará con un acto cultural en el coliseo principal Asistir con camiseta o uso de Tolima Invita a ser Fernando Londoño Vázquez, coordinador de Cultura Sexta proposición es a su hijo, Vález Con respecto al tema de este desfile Es para el próximo sábado Entonces, por favor asistir con la camiseta amarilla Es como la más guiada En el tema de camiseta Buso de Tolima También, pues ahí se ve La alcaldía va a celebrar el día del cumpleaños de la policía Pues yo no sé Pues siempre se Se hacen las resoluciones Y pues no sé si le iremos a dar algo O pasamos de... Es para que por favor ahorita antes de que les decía miramos las instituciones No sé qué es la proposición es Entonces el siguiente apuntamiento de detalle Séptima fecha de la próxima sesión Próxima sesión Se hacen martes 12 A la 10 de la mañana Viene el gerente Cervin Gas Sí, 10 de la mañana Yo creo que uso blanco Para dejar el amarillo para el sábado Agradecer al experiente de la amistad desea a los que son muy profetas de semana que Miguel no lo han llegado